El programa de otoño de senderismo que contempla siete salidas por distintos puntos de Andalucía y que este año saldrá por primera vez de nuestra comunidad, arranca el próximo domingo día 19 con una ruta por la zona de Grazalema, una primera cita para la que ya se han cubierto las plazas del primer autobús. Dada la demanda, desde la organización se ha abierto el plazo para el segundo autobús. Los interesados tienen la semana que viene para poder inscribirse. Comenzamos este domingo, 19 de octubre, y tenemos ya de las siete rutas el primer autocar completo, entonces el que tenga interés en unirse a la ruta todavía tiene posibilidad de apuntarse, pero ya va en el segundo autocar. De esta en concreto, de la primera ruta, quedan solo 20 plazas, las 20 últimas plazas, así que en esta semanilla tienen todavía la oportunidad de apuntarse. La ruta es Villaluenga de Rosario-Benoján, en la Sierra de Grazalema, y bien, una ruta muy atractiva, muy verde, después de un verano tan largo, pues la verdad es que agradece el sumergirnos en campos verdes y disfruta de aquellas tierras. Como estamos de obra en la piscina cubierta, lo tenemos todo centralizado en la piscina de verano, en calle Pablo Picasso, junto al Colegio Pintor Palomo, y ahí le atienden, tanto en el teléfono como en persona, para poder inscribirse. Desde el Patronato de Deportes han querido agradecer a los ciudadanos la respuesta que han tenido las rutas ofertadas para esta temporada y la calurosa acogida recibida la pasada semana durante la presentación del programa de otoño. Aprovechamos también para dar las gracias por la fuerte acogida que ha tenido este programa, no solo con las inscripciones, sino el mismo día del acto de presentación, con más de 150 participantes. La verdad es que estamos, todo el equipo de Cenderismo Coim, muy contentos con esta acogida que ha tenido el programa. Gracias. 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 Gracias.